Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola amores, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un tutorial de maquillaje Es el maquillaje que yo llevo el día de hoy Me ha encantado el resultado, me gusta muchísimo Y bueno, pues lo he realizado con la paletita de Fenty Beauty Que os tengo que decir una cosa Cuando os hablé de esta paleta por primera vez Os comenté que me resultaban un poquito difíciles de trabajar las sombras Pero es verdad que ahora, yo no sé si ya me he acostumbrado a ella Es lo que tienen siempre las primeras impresiones Que ahora mismo me encantan Y bueno, este maquillaje, como os digo, está hecho con esta paletita Así que si queréis saber cómo conseguirlo No tenéis que utilizar las mismas sombras Sino que podéis utilizar sombras si no tenéis esta paleta Pues con tonalidades parecidas Así que nada, ahí mirando que está muy chulo Y comenzamos Bueno amores, pues vamos a comenzar con el tutorial de hoy Como siempre empezamos con la carita completamente limpia Y voy a poner antes que nada un poquito de crema hidratante Voy a utilizar la muestrecita que me dieron en Charlotte Tilbury De su crema Magic Cream Y nada, cogemos un poquito de la crema Y como siempre yo la voy poniendo en los puntos centrales del rostro Vamos a extenderla bien en la piel Para que la piel esté hidratada Y voy a pasar ahora a la prebase Con la prebase voy a hacer lo mismo Voy a poner la prebase Wonder Glow Que es, la tengo en muestrecita De Charlotte Tilbury también Esta prebase la verdad es que me gusta mucho Porque deja la piel eso Pues como dice el nombre Con ese glow Que a mí me gusta en la piel Antes de pasar a la base de maquillaje Con la paleta de Criolan y el corrector Salmón Voy a neutralizar un poquito Lo que es la zona más oscura de mi ojera Cojo con la yamita del dedo Y desde bien dentro Vamos dando golpecitos Para que se integre bien el producto en la piel Vamos ahora con la base Voy a utilizar de Dior Skin La base Nude Que es una base que pone que es Con un efecto de piel desnuda Y un glow natural Y sí, la verdad es que es así Es una base que a mí me gusta mucho Pero es cierto que tengo que utilizarla Con la piel muy bien hidratada Y compro bases que eso Que aumenten pues la luminosidad Porque sí que deja un aspecto de piel natural Pero no es una base como estoy acostumbrada Como pueda ser la Fiss & Body O la de Charlotte Tilbury Que son bases que tienen muchísima luminosidad Esta no La integro bien con la Beauty Blender Y bueno, una vez que hemos aplicado la base Como veis deja un acabado Como dice Un acabado con un glow natural A mí es una base que me encanta utilizar Sobre todo en cámara Cuando grabo Porque se ve En cámara se ve realmente bonita A veces las bases que tienen Como mucho glow al natural Se ven muy bonitas Pero a veces en cámara Puede resultar como Ese efecto de piel mojada Pero esta base concretamente Me gusta por eso Porque en cámara se ve preciosa Y vamos con las cejas Voy a utilizar el lápiz de Anastasia En el tono Medium Brown Voy a cepillar un poquito Primero hacia abajo Para ir rellenando mis huequitos Yo en realidad no le doy forma a mis cejas Cuando las maquillo Porque a mí me gusta la forma que tiene mi ceja De forma natural Lo que sí es que las tengo finitas Entonces lo que me gusta es Pues eso Ir rellenando huequitos Y ir engrosando un poquito Pero siempre en su línea natural Nunca sin salirme de lo que es La forma natural de mi ceja Porque a mí es algo que no me gusta Creo que se ve muy artificial Y lo que me gusta es que la ceja se vea bonita Pero que no se vea realmente que va maquillada Y ahí están ¿Veis la diferencia entre una y otra? Esta pues se ve mucho más poblada Más acentuada Pero la forma es la misma O sea, yo no la he hecho mucho más grande Ni más gruesa Porque no me gusta que se vea Me gusta que se vea la forma La línea natural de mi ceja Pero pues rellenita Más poblada Una vez que ya tenemos las cejitas Voy a pasar ahora con el maquillaje de ojos Como prebase voy a utilizar El Paint Pot Penderly de MAC Cogemos con la yemita del dedo Y lo ponemos en todo el párpado Fijo y móvil Con un pincelito de difuminar Voy a coger ahora este polvo en color vainilla Que es un tono, pues es un tono piel Y voy a pasarlo en todo el párpado Ya sabéis, para que se deslicen mejor las onditas Que pongamos ahora a continuación Vale, pues aquí tenemos la paletita de Fenty Voy a tomar ahora este color de aquí de la paleta Que es un marroncito muy bonito Es un marrón teja precioso Cacurimos el exceso Y con la brochita de difuminar Vamos a ir poniéndolo en todo el párpado En todo el párpado móvil Subiéndolo también en la cuenca Y así de esta manera Se están trabajando muchísimo mejor las sombras Que como el primer día que os hice el tutorial de la paleta Con mis primeras impresiones Porque yo creo que aquel día no puse Ningún polvito antes de ponerlas Y se quedaban un poco como a tirones Pero así la verdad es que las estoy trabajando muy bien Y tiene que quedar algo tal que así ¿Veis? Es como una especie de ahumado en todo el ojo Con la misma sombrita Voy a coger ahora este color de la paleta Este color que es como un rojizo Un frambuesa Y con la misma brochita de difuminar Cogemos un poquito Y lo vamos a poner sobre el vértice Para intensificar un poquito más este vértice Y la verdad es que hoy estoy trabajando muy bien Estas sombritas Me estoy... Me estoy llevando una grata sorpresa Y bueno, os tengo que decir, chicas Que no sé si es que ya me he acostumbrado a trabajar con esta paleta Pero las sombras No sé, las estoy... Últimamente las trabajo muy bien No es como la primera vez que me sorprendieron Porque me parecieron un poquito duras No sé si es que fue al principio Pero ahora mismo las estoy trabajando súper bien Y llevo unos días utilizando esta paleta Y la verdad es que me está gustando mucho Voy a tomar ahora esta sombra de aquí Que es un marrón... Es un marrón frío Un marrón muy oscuro Y voy a cogerlo con este pincel ¿Veis? Es un pincelito de detalle Muy estrechito Como de lengua de gato Muy planito Y voy a marcar a ras de pestañas inferiores Con la misma brochita de difuminar Que estamos utilizando todo el tiempo Voy a tomar ahora esta sombra de aquí Que es una sombra cobriza muy bonita Con el pincel de difuminar Voy a ponerla sobre el párpado móvil Lo pongo con el pincelito de difuminar Para no depositar demasiado producto en el párpado O sea, quiero que se vea ese tono cobrizo Pero no quiero poner tampoco muchísimo Entonces por eso el pincelito de difuminar Y ahora con la yemita del dedo Voy a coger esta sombra de aquí Que es un pigmento dorado precioso Mirad que bonito Y voy a ponerlo justo en el centro del párpado Para dar ese puntito de luz Voy a coger ahora un pincel de difuminar Pero con... Es mucho más alto No es tan planito ¿Veis? Es como más flojito Voy a coger la misma sombra que cogimos al principio Para poner en todo el párpado Este color teja de aquí Sacrimos muy muy bien el exceso Y voy a pasarla alrededor de la cuenca Solamente por limpiar un poquito Ahí Y así quedarían los párpados Que la verdad es que a mí me encanta Voy a pasar ahora con el corrector Voy a utilizar Born This Way de Too Faced El multiusos El que salió ahora nuevo Que la verdad es que no sé No me termina ni de... A ver, es un corrector que está bien Pero había oído hablar Tan, 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 tan maravilloso de él Que bueno, sí, no está mal Pero tampoco... No sé No le veo yo tanta cosa Voy a difuminarlo con la esponjita Beauty Blender Lo batimos bien Y bueno, a ver que el corrector está genial Mirad que bien queda Pero no sé Será que cuando oyes hablar tan, tan, tan maravilloso de algo Esperas un resultado increíble Y bueno, está muy bien las cosas como son Pero vaya No le veo yo tanta diferencia con el Born This Way que había antes Es muy parecido Voy a pasar ahora a maquillar el párpado inferior Y nada Con el pincel que cogimos Para marcar un poquito más la cuenca Para limpiar después de haber puesto el pigmento Voy a coger la misma sombra La marroncita La de color teja Y cogemos un poquito Sacudimos Y voy a sombrear El párpado inferior Me encanta Esta sombrita La verdad es que tiene un color Precioso Cojo ahora el pincel de difuminar Que hemos utilizado pues prácticamente En todo el maquillaje de ojos Y voy a coger otra vez la sombra Esta De color Rojiza Frambuesa Sacudimos bien el exceso Y voy a intensificar Un pelín el vértice Lo que se haya podido perder Y aprovecho y con lo que sobra Marco el vértice Del párpado inferior Solamente el párpado inferior No lo llevo más allá O sea, el vértice Quiero decir No llevo La sombrita Hacia el animal Sino que Lo concentro bien Ahí en el vértice Ahora sí Con un pincel limpio De difuminar Voy a limpiar Muy bien La zona Para que no quede Ya sabéis Ninguna línea Marcada Ninguna línea dura Sino que se difumine Y se integre Todo Muy bien Una sombrita con otra Me encanta O sea, me encanta Este look Me gusta muchísimo Voy a poner ahora En la línea del agua Este Jumbo de NYX Que es en el tono Kashmir Y lo que hace es que da Muchísima luz Así que Nada Lo ponemos Ya os digo En la línea del agua Sobre todo En la zona del centro Y voy a pasar ahora Por las pestañas Como siempre voy a utilizar El primer de Dior Que me encanta O sea Esto es un producto Que para mí se ha convertido En un indispensable Pero vamos Yo creo que ya Para toda la vida Me gusta muchísimo Este producto Paso ahora Con la máscara De pestañas Que esta es La Paradise Éstasis De L'Oreal Que tengo que deciros Una cosa Chicas Esta máscara De pestañas Bueno Siento que este es El vídeo En el que Cuando Digo Cuando dije Digo Digo Diego Porque me estoy Corrigiendo En un montón De cosas Lo de la paleta De Fenty Que al principio Os dije Cuando la compré Al principio Nada más comprarla Que me gustaba Pero que las sombras Sentían que eran Un poquito Diritas Bueno Una vez que Las he estado Trabajando Quizás Porque las conozco Ahora más La verdad es que Me encanta O sea Creo que son Sombras maravillosas Y también Recuerdo Que cuando compré Esta máscara De pestañas Al principio Os dije Que no me hacía gracia Y ahora me encanta O sea Me parece Increíble Es lo que tiene Hablar de una cosa Cuando realmente La has utilizado Una o dos veces Hay A los productos Hay que ir Dándoles un poquito De tiempo Para ir conociéndolos Mejor Y así tener Realmente Una opinión Certera O sea Hablar con conocimiento De causa Que se llama Pues ya os digo Es que Me encanta Esta máscara Cuando la compré Es que no No me hizo Mucho chiste No le vi yo La cosa Pero Pero ahora ya os digo Es que me encanta O sea Me parece una máscara Buenísima Es que mirad Las pestañas Que deja la máscara O sea Es increíble Es cierto Que he puesto El primer Que Es que ese primer Es maravilloso El primer De Dios Pero la máscara Está genial Así que mirad Ya sabéis Que decís Que luego Nunca os recomiendo Nada Locos Pues La máscara Esta de L'Oreal Os la recomiendo 100% Y bueno Mirad que Mirad que ojo Chicas Me encanta Me encanta Este maquillaje Me gusta muchísimo Bueno Y las pestañas Mirad que pestañotes Deja esta máscara O sea De verdad Que estoy Encantada Yo os digo Que cuando la compré Los primeros días No me hizo Ninguna gracia Pero ahora estoy Enamoradísima De esta máscara Creo que merece Muchísimo la pena Ya os digo La Paradise Static De L'Oreal Y me gustan Tanto las pestañas Que sabéis Que me pirran Las pestañas Postizas De hecho Mirad Las tenía aquí Preparadas Para ponérmelas Pero Creo que no es Necesario Así que No me las voy a poner Porque me pirra Como han quedado Los ojitos Así que vamos a seguir Con este maquillaje Vamos ahora Con el rostro Vamos a seguir Ahora con el rostro Voy a utilizar Los Sweet Tea De Too Faced Los bronceadores Y vamos a darle Un poquito de tono A este Color tan pálido Que traigo Últimamente Voy a pasar ahora Con el colorete Y voy a coger Este colorete De aquí Que es de los Mineralize De MAC Y es en el tono Love Joy Es un colorete Precioso En un color Terracota Así Súper bonito Que creo que va genial Con el maquillaje De ojos de hoy Listo Vamos ahora Con los labios Voy a utilizar El perfilador Soar De MAC Y como labial Voy a utilizar Este Que es el tono Flor De Inglot De la colección De Jennifer Y ya para terminar Voy a coger Esta paleta De Stilauder Para poner Este iluminador De aquí Que es un iluminador Precioso La paleta Es de una Colección Limitada Que salió Hace un par De veranos Creo Así que No creo Que lo podáis Encontrar Ahora mismo Damos Damos Un poquito De luz Encima Del pómulo Un poquito En la puntita De la nariz Y aquí En el entrecejo Arco de cupido Para terminar Voy a coger También Un poquito De iluminador Y voy a ponerlo Justo En el lagrimal Y listo Ya para terminar Voy a pulverizar Sobre el rostro Un poquito Del fist plug De MAC Dejamos Que se seque bien Y este es el look De hoy Chicas Que os parece Bueno chicas Que os ha parecido Contadme Os ha gustado Espero que si Dejad también Ahora un poquito Ya Las fechas Que se aproximan Que tenemos Un montón De cenitas De empresa Ya mismo Pues podemos Ir practicando Para ir Divina Así que Nada Un besito Enorme Para todos Y nos vemos Muy 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 Prontito En el siguiente Vídeo Chao